Chat Max Entertainment presenta Y bueno, hemos estado checando todos los comentarios que nos han dejado en Facebook, en el correo, en Youtube Y atendiendo a esos comentarios, vamos a hacer este video Algunos de ellos dicen que tú y yo nos parecemos Max, ¿tú qué piensas? Pues yo pienso que tienes demasiada suerte de que la gente diga eso, marica Pero bueno, ya regresando a la actividad normal, me han dicho que nunca he hablado mucho sobre mí Nunca les digo cosas sobre mí, pero yo pienso, bueno, ¿y eso a quién chingados le puede importar, no? Bueno, de hecho, sí nos vale madres, pero como quieras, güey Pero bueno, supongo que si ustedes lo piden, pues debería hacerlo, ¿no? ¿Cuál ustedes, puto? Si nomás fue un güey el que te dijo Además, realmente cuánta gente te ve, güey Pues no sé, güey, un chingo, pendejo Además, no vale madres, yo quiero hablar sobre mí, güey, porque soy un pinche egocéntrico, ¿y qué? Además, si me tienes hasta la madre, puto Espérate, güey, no mames, aquí el mamón agresivo soy yo, ¿no? Ya es lo que quieras, güey, no mames Y bueno, empecemos Mi nombre es Chad Maximilian Anderson McLean Tengo 21 años, soy mexicano, estoy muy alto y vivo en Monterrey Wow, diversión, me la estoy pasando bien chido, escuchando tus datos personales, güey Ahora sí eres mamón, ¿no? X, me das X, güey Bueno, creo que ya lo había dicho, pero me encantan las mujeres La verdad, pienso que son lo más maravilloso de este planeta Pinche barbero de mierda, nomás dice esas mamadas, a ver si alguna te hace caso, cabrón Además, ya todos sabemos que eres marica Ah, respira profundo, ignóralo, está aburrido, solo te quiere molestar Ok, ok, sigamos, sigamos, sigamos Me encanta la ciencia ficción La verdad, escribo y casi siempre que escribo, escribo canciones o cosas de ciencia ficción Pinche nerd de mierda, te la pasas pensando en unicornios y esas mamadas En vez de buscar un trabajo como la gente normal Pinche niño anormal de mierda Cállate, culero Algún día, uno de mis pinches libros se va a vender bien cabrón Y voy a ser bien pinche millonario Y la vieja esa que inventó Harry Potter me va a admirar, güey ¿Pues no que te gustaba Harry Potter, Joto? Pues sí me gusta, ¿y qué? Ya ves, eres Joto No, güey, o sea, me gusta la historia y toda la magia y todo eso, güey Bueno, y si te gusta, entonces, ¿por qué insultas a su autora, pinche mal fan? No lo insulto, güey, solo digo que... Pinche vato grosero Me das vergüenza Y me caga que me digan que nos parecemos Pero yo solo quería... O sea, sí me gusta Harry Potter, güey De hecho, yo vine con la última película, güey Demasiadas emociones para mí, güey No, ni madre Lloraste porque eres un pinche maricón de mierda y punto Y esa es tu opinión, ¿ok? Ya, vamos a seguir con esto Bueno, ya dije que me gusta mucho escribir Me encantan las artes marciales, los deportes extremos El mar, me gusta mucho El atardecer en el mar, no mames, es la mamada Joto Me gusta todo lo que tiene que ver con el arte Sobre todo lo que es cantar, actuar y bailar Joto Me gustan mucho las películas y realmente todo lo que tiene que ver con cine Me gustan mucho los videojuegos La neta, soy bien gamer desde toda la vida De hecho, me acabo de terminar El Gear Software 3 Está bien chido, ya se los recomiendo un buen Y esta maricón, nada, ¿qué? No mames Pareces niño pendejo, Chad Ya, güey, dámela Es mía, güey Ya, güey Dámela, güey Dámela, es mía Bueno, ya, ándale Te den pinche joto No, no llores, ¿eh? Va, a ver My precious A ver, Chad Cuéntales de tu adicción Pues, soy adicto a la chaqueta No, pendejo, la otra Eso te la podías guardar, pinche chaqueta Ah Pues, obviamente, eso era broma, güey Ah, caíste No, no Soy adicto a los aplausos Créanme que estar encima de un escenario Que la gente vea tu trabajo, le guste Y después de ello te aplauda Es simplemente perfecto Es la mejor sensación del mundo Eh, tampoco mames, güey La mejor sensación del mundo Es el orgasmo Pues, sí, también Pero, bueno, ¿qué más les puedo decir? Soy muy sentimental, también Se dice Puto Puto Yo creo que es como Una virtud y un defecto al mismo tiempo Casi siempre es un defecto Pero Me gusta pensar que a la larga Las cosas van a salir bien Y todo va a valer la pena Porque O sea, soy muy romántico Y detallista Y Me gustan ese tipo de cositas Y también hacerle Regalitos a tus novios, ¿no? Pinche marica Pero ya, güey Basta de las cosas malas Cuéntale las cosas positivas sobre ti Esas Esas eran las cosas positivas Ah Este Pues, por de ti, güey Pero, síguele Ándale Bueno, ahora les voy a decir las cosas malas Eh Me encabrono muy fácilmente Y muy intensamente Si me conoces, seguramente lo sabes Eh, soy muy desordenado, también ¿Desordenado? Las personas son desordenadas, güey Tú eres un pinche marrano Parece que vives en el basurero municipal, güey Hay cámaras Y tú también haces un chingo de desmadre Y tampoco recoges Pues, sí, güey Pero estamos hablando de ti No de mí Pinche Puerco romántico Bueno, X, güey Pero, sí En efecto No me gusta hacer qué hacer Yo creo que a nadie Pero a mí como que Me caga Y, además, soy muy mamón, también Me cagan muchas cosas Demasiadas cosas, diría yo De hecho, algún día Voy a hacer una lista de así De cosas que me cagan Pero, por ahora les voy a decir Las cinco más importantes Que nunca debes de hacer Punto número uno Me caga la gente pendeja Pero me reputa Me dan ganas de levantarme Y decirle Palabras feas Y, no sé Matarlos Punto número dos Me caga que me despierten De una manera agresiva Como golpes Azotar la puerta Gritar O cosas así Me levanto muy, muy, muy De malas Me enojo con todo mundo A lo pendejo Y me dan ganas de Matarlos Punto número tres Me caga que me interrumpan Cuando estoy hablando O que me ignoren O que no me dejen hablar Eso me pone muy, muy de malas Y también puede tener Consecuencias como La muerte Así que No lo hagan Punto número cuatro Gracias público Me caga que me mientan Ok Si lo van a hacer Por favor asegúrense De que no me de cuenta Porque Si no Me dan Lo mismo Me dan ganas de golpear A todo mundo Pero es que siempre me doy cuenta Entonces tengo que andar Golpeando a todo mundo Y luego me dieron en mis manitas Me salen así Cicatrices y mucho Entonces Digo, claro Si no lo había notado Soy muy, muy agresivo Lo llevo en la sangre Así que No lo hagan Punto número cinco ¡Gracias! Me caga de sobremanera Y es en serio Una vez mate a una chava por eso A menos que seas un policía Y estés viendo esto Entonces nunca me mató a nadie Me caga Pero sí Más que en este Cagante mundo Otra cosa Que me cacheten Ok No lo hagan Absténganse Si alguna vez quieren suicidarse Vengan y cachetenme Es lo mismo Ok Wow Y luego Y luego Y luego ya saben que ahí está la página de Facebook Y luego ya saben que ahí está la página de Facebook El mail Todo lo checamos Y bueno Si quieren poner cosas ofensivas Como normalmente lo hacen Pues Pues métanse sus comentarios Por el culo Max 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 Ya Respeta a la gente Ok Pero no es mala idea Bueno Gracias por vernos Neta los extrañe Un chingo Me da muchísimo gusto Haber regresado Y prometo esforzarme Más y más cada día Para compensarles Gracias por toda nuestra ausencia Un saludo muy grande A Josh Hoffman Este Más de poquito Descubrí su canal Aquí les voy a dejar el link Por aquí Si yo creo por aquí Pues hace poquito lo vi Y la verdad me gustó mucho Y ella también Max Tranquilo amigo Bueno Te vamos a mandar un saludo muy grande A Perla Abriones Arriba las chivas Perlita Gracias por todo el apoyo A Daniel Lovaso Amiga preciosa Hermosa Te vamos a extrañar Que tengas muy buen viaje A mi cuñiz Adorada preciosa Gaby Y a mis niñas Andy y Jimena Gracias por vernos Y creo que eso es todo Por el día de hoy Los dejo con la frase del día Y bueno La frase del día La cual por cierto Es muy marica Tú la escogiste ¿Verdad? Sí Pinche Joto La frase del día es Ofrecerle amistad A quien busca amor Es como ofrecerle pan A quien tiene sed Gracias chavos Hasta la próxima ¿Verdad? Ya Ves Heارro Adiós El Ú R Ahhh 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 Cabe mencionar, si no se habían dado cuenta, que este video fue realizado totalmente en calzones Exhibiéndome en pinche internet